Isabel Gómez ha matizado en las instalaciones del Hotel Las Truchas en el Pueblo del Bosque la buena temporada estival que ha vivido la Sierra de Cádiz y la provincia en general en cuanto al turismo se refiere. La alcaldesa de Ubrique se ha interesado por las necesidades de los comerciantes y hosteleros serranos, uno de los gremios más perjudicados durante la pandemia. La celebración o conmemoración del Día Internacional del Turismo, pues hemos entendido que la Sierra de Cádiz se prestaba a poner en valor también las buenas cifras que hemos mantenido en el turismo de interior durante estos meses atrás, donde la sierra, pues tanto gracias al sector hostelero como la restauración como el comercio, han estado todos volcados en prestar los mejores servicios y, bueno, yo creo que hay varios factores que pudiéramos analizar que ha hecho que la Sierra de Cádiz sea uno de los destinos en los que más visitantes hemos tenido y, por tanto, también es poner en valor con estos sectores, donde también está representado el sector agroalimentario, también está la piel, el queso, todo eso también es turismo y queremos compartir con ellos, en este caso, aquí en el bosque, donde damos las gracias al ayuntamiento también por su colaboración. Por otro lado, Javier Ruiz, el alcalde de Rota, ha querido hacer también referencia a las buenas cifras hoteleras de la provincia de Cádiz en este verano. Ha matizado que la Junta de Andalucía no se ha hecho eco de las peticiones de los pueblos de la comarca ni de las necesidades de los comerciantes. Por ello, desde el grupo de impulsa Juan Espadas se ha hecho esta reunión para saber las necesidades de estos colectivos. A un gobierno de la Junta de Andalucía que definitivamente no escucha, que no está atendiendo a los ayuntamientos, que no está atendiendo a las necesidades de las comarcas y de la industria en general y de la economía en general. Y, por tanto, tenemos que ofrecer esas alternativas, oír, atender a los ciudadanos y de ahí vamos a recopilar numerosas ideas, estoy convencido, para hacer el proyecto más atractivo posible y, por supuesto, de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y que podamos, desde el Partido Socialista, ayudar a que esta tierra salga adelante. Así que muchas gracias y estoy convencido de que será una reunión muy productiva.